Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Santos Laguna vs Toluca fecha 16, apertura 2023 Liga MX, ¿dónde y cuándo ver? Santos Laguna y Toluca se enfrentarán en la jornada 16 de la apertura 2023 de la Liga MX, el domingo 5 de noviembre, a las 6 de la tarde y 5, horario del centro de México, en el Estadio Corona. Los Guerreros vienen de sufrir un doloroso descalabro 3-1 ante el Mazatlán. Harold Preciado, su goleador, fue el único que pudo hacerse presente por los Laguneros. Para empeorar la situación, Pedro Aquino Sánchez se fue expulsado. Para los Albiverdes, el complicado cierre de campaña incluye a los Escarlatas, su juego ante Rayados y termina ante el San Luis. Los Verdiblancos están en el sitio 13. Cuentan con 17 unidades con un registro de 5 ganados, 2 empatados y 7 perdidos. Son la peor defensiva con 30 anotaciones en contra. Su ofensiva ha tratado de contrarrestarlos realizando 26 tantos, para tener una diferencia de goles de menos 4. El reto no será sencillo, pero aún tienen el sueño de al menos acceder a los play-in. Los Diablos Rojos cayeron como locales por la mínima diferencia ante el Puebla, lo que fue una fuerte llamada de atención de que no se pueden confiar en esta recta final del campeonato, además de medirse a los Laguneros deben de chocar con el Mazatlán. Aún aspiran a Liguilla. Los Escarlatas son octavos de la tabla, tienen 21 puntos producto de 5 victorias, 6 igualadas y 4 derrotas. En este momento todo podría pasar, trataran de hilar triunfos. Los últimos 5 compromisos entre ambos indican que las estadísticas favorecen por completo al Toluca que se ha impuesto en todas las ocasiones. Para encontrar un triunfo del Santos Laguna hay que ir hasta abril del 2021 cuando vencieron 3 a 1. La última vez que se vieron las caras en febrero del 2023 los Diablos Rojos ganaron como visitantes 0 a 5. Además se midieron en los cuartos de la apertura 2022 donde los Escarlatas avanzaron con global de 6 a 4. Usualmente son enfrentamientos de muchas anotaciones. El partido lo podrá sintonizar por TUN o la plataforma streaming de VIX Premium. Un dato relevante en este enfrentamiento en los últimos años es que los Escarlatas han ganado en 5 partidos consecutivos. Desde el clausura 2022 hasta el clausura 2023, un periodo en el que se han visto las caras en 5 ocasiones. 3 temporada regular y 2 en Liguilla. En los primeros 3 encuentros los Choriceros vencieron en el Estadio Nemesio 10 a los Guerreros. Mientras que los últimos 2 han sacado 3 puntos en el territorio Santos Modelo.